Las mafias y el socialismo se unen para destruir Latinoamérica por Eugenio Trujillo Villegas, director de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción. La historia cuenta los horrores a los que llegó el imperio romano en el auge de su decadencia. Uno de ellos ocurrió cuando el emperador Calígula nombró cónsul de Roma a su caballo incitado, o cuando Nerón mandó incendiar Roma y desde una azotea de su palacio contemplaba la tragedia tocando Sitara. Durante tres siglos, los cristianos del imperio fueron martirizados para deleiter a un populacho que padecía los rigores de la tiranía de sus emperadores. Fue el fin de una civilización que gobernó el mundo muchos siglos y que después de desaparecer dejó establecidos los fundamentos de Occidente. Mientras Roma agonizaba la civilización cristiana nacía, de tal forma que los restos enfermos y corruptos del paganismo surgió el más perfecto orden social, político, religioso y económico que la humanidad ha conocido. Con el paso de los años impuso la verdad. Los demonios paganos fueron derrotados y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se fue convirtiendo paulativamente en la luz de las naciones. La civilización cristiana hace todo para morir. Pues bien, vivimos ahora otra de las más grandes transformaciones de la historia. Nuestra civilización hace todo para morir, despreciando los valores y los fundamentos morales que le hicieron grande durante 2000 años. A pesar de sus defectos, la civilización construida bajo el amparo del cristianismo hizo de nuestro mundo un lugar mucho mejor para el inspirado por el paganismo. Sin embargo, por un proceso misterioso de autodestrucción y decadencia, nuestra civilización prefiere morir. Tal como lo afirma el profesor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, estamos ante un proceso de demolición de la civilización cristiana articulado por sus enemigos a través de tres grandes revoluciones. La primera fue la revolución protestante, que desarticuló la unidad, la jerarquía y la ortodoxia de la iglesia católica. Después vino la revolución francesa, que arrasó con la monarquía y la aristocracia, proclamando el igualitarismo en las instituciones gobernantes. Más reciente, la revolución comunista plantea el exterminio de la propiedad privada, trasladando el igualitarismo a las actividades económicas, para poder someter a las personas a la esclavitud. Como el doblamiento lo anterior, el marxismo cultural viene destruyendo todo vestigio de valores católicos en la sociedad, imponiendo el aborto, la ideología de género, el consumo de drogas y la destrucción de la familia por todos los medios posibles. Esta profunda transformación del mundo para destruir la cultura cristiana ha llevado a Colombia y a las demás naciones latinoamericanas a elegir gobernantes, que son la versión morena de Nerón y de Calígula. Es bien verdad que todavía no han nombrado a ningún caballo en cargos públicos, pero lo que hacen y lo que proponen en sus planes de gobierno no está lejos de semejante aberración. Petro, quien fue uno de los planificadores del aterrador asalto al Palacio de Justicia en 1985, ahora posa de gran sabio, afirmando por el mundo disparates y ridiculeces, con la suficiencia y altanería de quien es un demagogo analfabeta. Afirma que la explotación y el consumo del petróleo y del gas hay que acabarlos porque representan el exterminio de la raza humana, que el capital y la generación de riqueza son la fuente de todas las desgracias de la humanidad, que la caída del muro de Berlín fue una tragedia para Alemania y un retroceso para la clase obrera, que Cuba es libre, próspera y un ejemplo a seguir, que en Venezuela impera la democracia y el buen gobierno, que hay que darle dinero al ELN para que dejen secuestrar y matar colombianos, que a los delitos y a los crímenes hay que cambiarles el nombre para que así no sigan siendo delitos. La meta del socialismo es multiplicar los pobres. La lista es tan vasta y conocida que es innecesaria repetirla, conduce a una meta única, que todos los presidentes socialistas de la región vienen imponiendo. Hay que multiplicar el número de pobres estableciendo un sistema económico en el cual todos dependan de los subsidios paupérrimos del estado. Ese es el objetivo y ese es el plan que están ejecutando nuestros gobernantes en medio de la indolencia, la apatía y la cobardía de todos los que deberían defender el sistema de propiedad privada y de libertad que tenemos. Es por eso que le escuchamos decir al presidente Petro que cuando los pobres salen de la pobreza se vuelven derecha y dejan de votar por la izquierda. Y a López Obrador que como nadie secuestra a un pobre, entonces hay que conseguir que todos los mexicanos sean pobres y así se acaba el secuestro. Y a Dios dado cabello que no vota por el chavismo no tendrá comida, porque los alimentos podridos que reparte el régimen solo llegan a sus partidarios. Este es un proceso inverso a la decadencia de Roma. Ahora es el pueblo quien elige a estos sátrapas modernos. Es la decadencia de la civilización cristiana que permite en medio de la mayor sonolencia que los enemigos de nuestro orden social lo destruyan en forma implacable a la vista de todos sin que casi nadie lo defienda. Esta pandilla articulada que se apoderó del gobierno de muchas de nuestras naciones utiliza los más refinados medios de corrupción electoral. Pero cuando hay que denunciar y enfrentar sus fraudes y crímenes, tal como pasó en las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, nadie en las élites políticas empresariales se atreve a denunciar las maquinarias corruptas que compran votos, que reciben grandes sumas de dinero mafioso para financiar las elecciones y que sobornan magistrados y jueces para garantizar la impunidad de sus actos criminales. Esa es la realidad de Colombia, es de esperar que el gran escándalo que se ha desatado alrededor del gobierno y de la elección presidencial conduzca a que se sepa la verdad, que se sepa cuánto dinero ilícito entró en las pasadas elecciones presidenciales, que se sepa cuánto fue el dinero que se perdió en las narices del presidente y a quien pertenecía, que se sepa si de Venezuela llegan millones de pesos o de dólares en maletas transportadas por el embajador Benedetti en vuelos privados, que se sepa si los implicados en estos delitos se suicidan o son asesinados, que se conozca toda la trama mafiosa que gobierna Colombia, que es como una síntesis de las novelas El Padrino y Cien años de soledad. Es como si Maurio Puzo y García Márquez regresaran del infierno para escribir a dos manos otra novela, que sería la más fantástica descripción de las andanzas criminales de las mafias italianas impregnadas de realismo mágico para demoler a Latinoamérica.